A la gente que está en el estudio de Más Vale Tarde, a todos los chilenos y chilenas que nos acompañan a esta hora donde evidentemente hay una diferencia. Luz de día acá, noche para ustedes, pero de todas maneras un porvenir muy luminoso, inmediato, porque nosotros estamos acá en Estambul, estamos en el estrecho del bósforo, en lo que forma parte del transporte público en este ferry que transporta a través del bósforo a quienes se mueven del lado asiático y europeo de la ciudad de Estambul y viceversa. Esto a diario y hasta estas horas en que estamos haciendo este despacho para Más Vale Tarde. Lucho, te quiero dar las gracias en primer lugar también por estarnos reemplazando, espero que salga todo bien. Contarte que nosotros hemos estado trabajando, haciendo un trabajo muy bonito, siguiendo las historias de Onur y Yerazadez, Alit y Berguzar se llaman en la vida real. Y el resultado ha sido muy impresionante. También invitarte a continuación para que veamos algo de lo que hemos hecho hasta ahora y de lo que va a ser un adelanto, de lo que serán los próximos programas especiales sobre las mil y una noches que haremos en Más Vale Tarde a partir de la próxima semana. Y el siguiente adelanto tiene que ver con un momento muy especial que vivimos con Alit, con Onur, de las mil y una noches, en el hotel donde nos concedió la entrevista desde acá, en la mágica ciudad de Estambul. Seis de la mañana estamos subiendo al último piso, en el centro de eventos para entrevistar a Onur y Yerazadez. La historia de amor entre Terazada y Onur se han tomado las noches del horario prime de la televisión en el país. En pocas semanas ha logrado posicionarse en el primer lugar de sintonía, llegando a los 31 puntos de rating. Más de 3 millones de chilenos están conectados con esta historia de amor. Tanto ha sido el boom que programas chilenos incluso han realizado parodias del éxito. Y varios chilenos se han presentado en concursos que buscan al doble del galán del momento. Mi nombre es Ricardo Traslaviña. Feliz de representar a Anur, me ha aceptado muy bien el personaje. ¿Este concepto no se parece? Sí. Muy bien. Es mejor. ¿Sabes qué es mejor que la que... Mejor que la que... Mejor que la que... Decirle que gracias porque yo vivo de esto, llevo muchos años trabajando en esto. Tengo desagencia árabe y tuve la suerte de parecerme y de sacarle provecho al personaje. Lo primero que hablan es de Anur. Es un hombre muy galán. Ay, me encanta Anur. Anur, cuando se enoja, se ve como más mino todavía. Es mino, es mino. Muy guapo. Es muy galán, muy caballero y muy honesto. Lo último que quisiera en esta vida es hacerte sufrir, Sherazade. Tiene su ojo bien precioso. Me encantan sus ojos, ¿sabes? Andan atrás, detrás de él, como que lo miran. Ay, Anur. Y sus ojos y la voz que le pusieron más encima es súper regalán. Así que, como que mató realmente aquí. Bastante atractivo. Y es súper elegante y es misterioso. Porque nunca se sabe lo que él quiere decir o lo que él siente. Anur me parece un tipo bastante jugado. Trae mucho que sea un tanto indiferente y bien pesado. Eso como que las mujeres nos gustan. Me encantaría que Chile estuviera lleno de Anur. Es por todos lados. Saludos a Chile. Ahí estaba. Ahí estaba. Eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Nosotros seguimos trabajando. Estamos enterando ya el cuarto día en la ciudad de Estambul. La verdad que no para. Esta ciudad es enorme. Las mil y una noches es una ficción que va muy acorde con una realidad que en realidad ha sido mágica de muchas maneras. No solamente por los objetivos que nos hemos propuesto al momento de viajar a camas de 20 horas. De estarnos acomodando a un idioma que en verdad ha sido prácticamente indescifrable. Gracias a ti también hemos podido practicar nuestro inglés, Lucho Jara. Estamos muy contentos de la posibilidad de poder practicarlo como lo hemos hecho. Y poder entendernos con una ciudad, Estambul, que es compleja de muchas maneras y mágica como lo hemos podido ver también en las mil y una noches. Vamos a seguir trabajando para llevar hasta ustedes un trabajo con los protagonistas de las mil y una noches. Sus historias, los personajes secundarios y por supuesto el amor con lo que solemos hacer más vale tarde. Esperamos que salga todo bien. Gracias Lucho Jara por estarnos reemplazando esta noche en Más Vale Tarde. Y espero que no decaiga el rating. Muchas gracias. Felicidades a todos desde la ciudad de Estambul. Iván Canales en la dirección y en la cámara. Don Jorge Robertson también en producción y realización. Pablete Alvarado en la producción ejecutiva. Y en la producción Mauro Pérez, Mauricio Pérez.